Clasificación B15. Este programa contiene escenas de violencia y palabras mal habidas. Se recomienda verlo cerca de un adulto si eres un niño. Para ver esta historia se recomienda ver los anteriores homen. Están en abajo del link en la descripción. Por favor, véanlos. Ya, ya estoy. ¿Qué es para el colés? Hace tiempo que no voy a ese lugar. Se movió esto y se lloró. Uno me descubrió. Y ahora que tengo las gemas los destruiré bien. Y los raros. Los haré sufrir tanto hasta morir. Destruir a la tierra es algo increíble. Buena idea. Bien. Así comenzará. La extensión. Esta vez. Ya te me preguntes. ¿Dónde están? Oye. ¿Qué? Nada, te vi muy nervioso. ¿Qué es lo que estoy? Estoy muy nervioso. ¿Oyeron eso? ¿Lo sintieron? Sí, pero ¿de dónde viene? Oigan, asómense. No puedo ser. No puedo ser. Chicos, esto está pure. Lo sé. Está en todas las noticias. Yo no. Veo el espacio. Con Bok y Perlas. ¿O no? Cierto. ¿Y Bok cómo va? Si aquí yo veo en el cospio y no hay nada raro. ¿Qué hace? Sí, pero intento hacer esta cosa y que funcione. Sí, yo ya le di toques especiales a la madura. Espero que sirva y sea más fuerte. Aquí está. ¿Qué es lo que puede ser? Hago mejoras para la lucha y... ¡Puf! Yo. Voy a ver qué hicieron. Nada, solo que Arsenal estaba probando nuevas armas para la defensa de sus sistemas. Botón de destrucción siempre lo han tenido, pero no me acuerdo dónde lo puse. ¿Quién me toca? ¿Tío? Claro que soy yo. Ah, por cierto. Ya traje las compras y esto fue lo que sobró. Y los niños vienen atrás de mí. Vale, vale. Ya. Chicos, voy a... ¿Pero qué fue lo que está pasando? No importa, vean esto. Ay, no. Sí, bueno, hay que comer. Ya me están rojiendo las tripas. ¿Qué? ¿Eso es todo? Pues sí es lo más que tenía de dinero. Ok, ok, hay que calmar, mano. ¿Cómo calmarnos? Yo tengo algo en la bolsa. ¿Qué? ¿Qué haces? Busco una galleta. ¿Qué estoy seguro? Te recuerdo que no tienes muchas prendas, todos están sucios. Eso no es cierto. ¿Quién es los más balanceados? Gaba, ¿quemos a comer? papá mira tenemos no sé que no es mucho pero no te preocupes está bien todo está bien ah y ahora qué será hola 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 tú eres trajimos un souvenir para usted qué bueno gracias es algo bueno es algo bueno sí gracias por eso oh lindo no me lo faltaba sí parece que todo está bien creo que se acepta esa parte otra cosa por qué bueno ya sabes así si estás también loco sí no es un buen ambiente para cuidarlo así que sí está aceptada bien ahora escoge bien lo que vas a decir porque puede ser lo último que dirías en dónde está la tierra está bien está bien está bien por allá perfecto pero con tío se sabe mucho fantasmita no los ejercicios están listos ni los pokémons podrían contra ellos quieres dejar de moverte sí ya te siento al menos que me está pasando qué estúpido plan hola vine a que firmara una petición y ahora qué espera es de los S a López y por fin ok gracias hay que hacer algo bien bien ya porfis llegó en donde darle a equipo y con esta gema haré lo que quiera y te oí oye no me ofendas tío tío vinieron unas personas raras está bien está bien si miren atrás atrás si es lindo que te intereses por lo que tu padre y yo hacemos es lindo ¿y puedo hacerlo? sí óyele no 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 manches tenían razón hay que decirles gracias por la gema y es un placer conocerte no te saldrás con la tuya me están buscando no no los detectives no lo apoyan equipo no recuerda que firmó para que el DIF tenga a sus hijos no si usted tenía una gran defensa pero ahora y gracias a usted el mundo morirá a manos mías te tengo muy tarde no quedaron a todo un batallón de policías y servicio social está bien vaya sus extraños son muy gentiles con sus niños bueno que tienen esto ta ta eso nada más es en serio tuvieron mucho tiempo que querías que hicieramos de verdad si vamos creo que esperaban algo gigante pues si de preferencia ¿no? buenas buenas y esto ta ta pues si vinimos y vos estamos pudriendo oigan tenían razón si viene nul fui los iquinos entonces hay que ir a la empresa y empezar a preparar todo inmediatamente mismo bien vamos a los guardados de los dormitos bueno y esta widgetis y los oficiales y los polit no importa luego los veré para abriré un portal pa mas rápido oye porque el cae yo ah si me cayó una lata de pintura ahorita oh vamos a prepararnos ok vamos a prepararnos ok vamos a prepararnos mmm ah papá que haces nuevos trajes que nos ayudarán en esta batalla para protegernos y a todos ok espero que esto sirva se tardará al menos dos horas eh la cicatriz se ve gemas se realizas esos fenómenos los encontraré y payaran escúcheme cuando lleguemos maten a los fenómenos si tienen niños hayanlos sufrir entendido general ok ok que sean 110 aquí están los nuevos trajes chicos bien pero antes voy a llamar a alguien por favor contesta oh que quieres que te prepares nul viene para aca ok esto es lo que hace una armadura protectora aquí tienes arsenal el tuyo oh si y aquí tiene el resto de la familia diablo es otro cambio de ropa ya llevo muchos chos por que tu no quieres saber pero no importa hay que ir a dormir todos si yo ya elegí mi saco de dormir saco tu te vas a dormir un monstruo ah no mira este bueno rico ya es hora Oh, ojalá funcione este nuevo reactor Papá, espérame Ok, estoy patrullando totalmente Todavía no vemos nada, no hay nada extraño aquí En las calles tampoco veo nada raro Eh, nada en micro, no, no Creo que veo algo, pero esto va a... No ves mal si está entrando algo en la atmósfera, él tiene una nave No, no, no puede ser Oye, ¿qué haces? Estoy haciendo un campo de fuerza para proteger la ciudad de todo lo que veo Venga, rápido, un techo, venga, rápido Ok, esto hay que pensar muy bien qué hacer ahora Sí, no somos tan tontos Ya sabemos que hay que basar algo Ustedes Chicos, ¿están bien? Finlandia Finlandia Nah, están bien Eh... Oh no, yo no me quejo No una cola me serviría a mí Bueno, no importa Saltemos a la acción Toma esto ¡Pip, pip, pip, rápido! ¡Disparen todas las armas que tengamos! Oh no, no Ahora voy fuerte Ok, hay que tomar armas Y prepararnos para lo que venga ¿Qué es eso? Oh, oh, oh No, estamos volando Estamos volando Todos están bien Sí, bueno Ahora pensar como demonios saldremos de esta sitio con Yo tengo una idea Desactive dos de los misiles Entonces los podemos usar Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Miren yo sin problemas Destroce sus líderes y sus armas Miren más Tranquila, lo tenemos Ya casi Oh no Toma 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 No serán ¡Revancha! Que así sea Ok Abriré un portal y traeré los misiles Sí, yo te ayudo Pásanlos, pásanlos Rápido Ah Aquí están, aquí están Ok Ok Apuntando Listo Ok Sobrelo cuando te diga Prendelo, entendido Pero no ahora ¿Qué hicieron? Eh ¿Pero qué fue lo que hicieron? No No fue mi intención De verdad De verdad De verdad No 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 No, no, no Oh no No, no Oigan, bueno A mi opinión Profesional Lo tienes que repetir dos veces Ay, vamos Corren Corren Calamos Ah 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 Oigan, ¿qué es eso? Ah No puedo Tendré que llevarlo a otro En el terreno ¿Qué? ¿Por qué? Tranquila, te cubro Ok, esto es más fácil Eso es todo No No Ah Rápido Hablan un portal Quack Ven ¡Ajá, te tenemos! ¡Muy bien! ¡Ahí les va! Lo tenemos, que se traen con el hielo, no le cambié la voz, sí, pero ya lo tengo, ay, yo tengo ya. Esa es tu grandiosa ayuda, no importa, ya vienen las demás, venga, uy, perdón, lleva la puerta, ya, ok, venga, ay no, ah, pero, porras, ok, aquí está. ¡Ah, lo tengo! ¡Yo también! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Te ayudo! No Esa cosa no se muere No creo que lo haga ¿Qué sucede? Esto, alma, control Déjalo su parte Dale, ven, rápido Ahí voy No, aún no Espera, ¿a dónde se vuelve? Déjenme identificar Zap, Asia ¿Qué? ¿Eso es todo? Ese no es nada, este es más grande Rápido, pensemos en algo antes de que destruya toda Chinaucorea Preparen a todos en México, ahora Uno, dos, tres No te creas, tenemos un grave problema aquí en México Eso, ¿qué es? ¿Es una copia de mí, no? Es alma, ¿no? Si nos hace daño Te lo dije Tranquilo, tengo un... Todo de mi vida en México Es que hay suficiente metal Es que hay suficiente metal Prepárense para pelear No ganarán esta pelea Tú perdiste aquí No nos lleves a nuestro terreno Por si vives después Ok, rápido, hay que devolver a la tierra Espera, espera Espera, espera Hey, esto es más alto ¿Es en serio? No ¿Es una copia de tu vida? No Ay, pero qué fue eso No importa ¿Estás bien? Te puedes levantar Oh, ya niños vengan ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué? No, déjame Esto puede ser nuestra música Por ustedes por favor Ay no, por favor. No, es muy traumático. Sí, no, sí, que sí. No, que sí, que sí, no, no, vamos. Vaya. Así que eres la que le quería quitar. Sufre por eso. Déjalo hacer pasos a los niños. No lo son. Estación. Necesitan más nuestra ayuda. Y tú. No te metas. No te metas. Ok. Necesitan nuestra ayuda ahora. Pero ustedes siempre nos salvan, ¿no? Pues, bueno... Sí, ¿no? Eh... Oh... A ver... Aquí es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al menos saliéndoselo, prepárense esto se va a poner bueno siempre que hagan eso con ustedes olvídalo, ¡disparen! déjalos yo soy el chiste de tener que pelar diablos 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 esto no es sencillo pero te acostumbres ¿qué fue ese ruido? toda la isla se va a caer no en mi guardia concéntrate abajo ya estamos tratando de detenerla huuuu huuuu haz una noticia, ¡ayúdame! huuuu huuuu huuuuuu huuuu 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 Me ha logrado... ¿No? ¡Cuidado chicos! ¿Qué? Buen intento, pero no me retiro. Ya así será. . . . . . . ¡Suscríbete! 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 ¿Cállate? No importa, no lo descubrimos ahorita! Puede ser siquiera sijera para avisar, no importa! rápido, tengo... ¿Qué es lo que estás haciendo? Creo una cosa. Mientras están en la casa, creé mi propio Megazord. ¿Dónde están malditos? Estamos aquí. Ok, Sonic! Toma esto. ¿Qué es todo? Oh, que veo. ¿Qué hace? No lo sé. Pero no podemos moverlo. El botón. Intenta moverlo. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Algo que muchos querían. Un arma para acabar los ataustados. Un arma para camas. Chicos. ¿Qué? No. No... No... No. 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 ¿Eh? ¿Qué es eso? No. eso es todo eso es todo lo que puede dar creí que iba a ser más fuerte no lo sé no, se les olvida el alma control puedo controlar su alma y después matarlos así ay me tuve que echar un gas ahorita porque oh no lo creo oh oh, ahí viene no déjalos en paz la lucha es con nosotros que fue lo que pasó hay que averiguarlo ahora el maldito viene para acá yo sé que hacerlo voy a golpear con esto tengo un plan entendido destraigamos lo suficiente lo siento no sé no sé no sé lo siento Cala! ¿Se te perdió algo? ¿A vosso? ¡Dios! 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 ¿Y eso? ¡Dios! ¡La tengo! ¡No! Te tenemos que detener a ti Porque estás haciendo mucho Una vez prometimos Que romperíamos la regla Solo si alguien Psíquicamente No lo he comenzado De hacer lo correcto Y ese alguien eres tú Lo prometimos Pero... Realmente Realmente Lo sentimos Pudiste haber cambiado de opinión Aún no había tiempo Pudiste haber hecho algo mejor No importa lo que viene para ustedes No también nada No lo creo No... No... ¿Pero por qué? ¿Qué? 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 No lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué? Oh no Chicos Chicos ¡Chicos! ¡Levántese! Vengan rápido Por favor Muchachos despierten ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Eso dolió! Oh... La ciudad la dejamos destruida Sí... No tenemos nada para repararlo No... No es cierto Hay una forma de repararlo ¿Cómo? La piedra Créanme Yo soy de estas cosas ¿Funciona? Oiga, puede que sea más momento Pero cuando nos lanzó el espacio Vimos que Estos grupos espaciales No te preocupes Tal... Lo resolveremos eso después Por lo mientras La piedra... Ok... ¿Cómo se supone que funciona esto? Deseenlo Pidan que quieran Queremos Que todo vuelva a la normalidad Repara todo lo que está dañado ¿Quién encendió la luz? ¡Hay energía por otra parte! ¡Auch! ¿Estás bien? Sí, solo nos chapuquemos un poco Hay que volver a la casita Sí... ¡Nemenangas! No nos meteremos en ese planeta Por nada del mundo Lo veo y no lo creo Las nueve y uno Creo que no van a ir a la escuela niños Ni queríamos ir No creo que no... No creo que ni siquiera permitan ir a la escuela ahorita con la situación ¿Quién es? Papá, mamá Sí, pero eso fue muy estúpido Sí, lo sabemos Lo sabemos Yo me pregunto ¿Qué hace un montón de gente atrás? Ah, era la otra cosa Alteza Y... Solo decir que por favor regresen No habrá cargo alguno Eh, sí, pero necesitaremos decírselo a todo el mundo Tranquilo, yo me encargo Habitantes de la Tierra Habitantes de la Tierra Sabemos que... Y casi perden la Tierra totalmente Pero créanos que recuperaremos todo lo que ya teníamos Pero necesitaremos ayuda Cooperen, por favor No queremos hacerle daño a nadie Solo recuperar todo lo que ya tenemos Y que es nuestro hogar No haremos nada malo Pero por favor, ayúdennos O vaya un mes, ¿qué es lo que harán esos héroes? Ahora Mmm, adoro esta comida, de verdad Tranquilos, también traje las chinas Sí, hola Qué bueno que vinieron Qué bueno que los demás están bien en casa Sí, qué bueno que están bien Sí, y gracias por revolvernos el local ¿Hay algo más que necesiten? Bueno, sí, últimamente hemos sentido mucha conversación en la piel Y no sabemos si es Adiós ¿Qué están ganando? Por si las dudas si tienen pulgas No, déjalo... Como ves, acabaron con Nullo Pero te tengo un trato Acabo con ellos Y tendrás mucho más ¿Es un trato? Es un trato